Bienvenidos todos, muy buenos días. Qué mejor inicio de semana que la oportunidad de estar reunidos para realizar la entrega de las fichas de inscripción correspondientes al relanzamiento del programa TAM Recicla 2018-2019, así como la entrega de tarjetas intertambiables por especie a todas las escuelas participantes en esta campaña. Este programa va dirigido a nuestros niños y jóvenes estudiantes de los niveles de educación básica, media superior y superior y tiene como propósito fundamental concientizar a la población y reducir los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Cabe destacar que con este programa se tiene la proyección de reciclar alrededor de 4.786 toneladas de papel en el año, así como evitar la tabla de más de 81.300 árboles, ahorrar 129 millones de litros de agua, cerca de 19.6 millones de kilowatts hora, y así omitir la emisión de 14.000 toneladas de gases de efecto invernadero en Tamaulipas. En este sentido, el relanzamiento de este programa confirma el camino que hemos recorrido a lo largo de estos dos años en el gran proyecto cambio que se vive en Tamaulipas. Quiero dirigirme a los niños y jóvenes que nos acompañan. Las acciones que estamos llevando a cabo en el Estado contribuyen a una sociedad sustentable, de lo que quizás ya hayan escuchado aquí en la escuela. Por lo que espero me respondan lo siguiente. ¿Conocen la importancia de estos programas? Nadie. Permítanme explicarles un poco sobre ello. Una sociedad sustentable o sostenible la define la UNESCO como aquella que logra la reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer el futuro de la vida en el planeta, o la calidad de vida de la especie humana. Es decir, una sociedad sostenible satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Esta visión compleja, planetaria y medioambientalista ha sido por la que nuestro gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, a través de su proyecto transformador, mantiene a nuestro Estado la vanguardia en el tema del cuidado del medioambiente, al dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo 2016-2022, con el impulso de políticas sustentables de protección y conservación del medioambiente y aprovechamiento de los recursos naturales. Estimados todos, este relanzamiento es un llamado para dar consecución a todo aquello que se ha hecho bien, pero sobre todo lo que podemos mejorar, a dar lo mejor de cada uno, para lograr que programas tan humanitarios como este rindan bruto a nuestra entidad, porque sabemos que sus beneficios rebasarán sexenios y sobre todo generaciones. Quiero cerrar mi mensaje con una frase del activista y biólogo José Patrick Guélez, que dice, piensa globalmente pero actúa localmente.